Escribo para que no escriban nuestro destino Otros solo sienten el corazón cuando tienen flato Combato al pasotismo, no me vendo barato a cretinos Soy el desacato que con más vidas que un gato A morder como un león vino Somos los suficientes como pa' tomar la zarzuela y la moncloa Pero el miedo nos controla Triste como padres llevando sus hijos al McDonald's Hasta los estados podridos hay más libertad de expresión que aquí Si por unas canciones del Estado no me dejan salir ¿Para qué quieren mi teléfono pinchado? Para escuchar decirle a mi chica Te follaré hasta que vomite el hígado En el cuarto de Urdargarín no han entrado El mío varios policías obsesivamente lo registraron Y yo ni un millón he robado Algo no me cuadra, por eso me mojo Al gulagos os descuadra con licencia pa' quitarte un ojo ¿Será que quieren que no veamos? Que leen demasiado poco y les vuelven locos los gramos La revolución no cabe en una urna ¿Cómo cambiamos las cosas entonces? Me preguntas Pues desde luego no con apultronados hijos de la peor puta Como llamazar es forrado por ser una posición ridícula Soy anarquista de corazón y comunista de cerebro Porque creo que es necesaria una época socialista primero Me temo que la derecha quiere encerrarme Ya sabe que no claudicaré Que leo a Lenin en el parque La dictadura del capital avanza a pasos agigantados Pero olvidan que la avaricia siempre rompe el saco Que su represión hará que parezcan lights los grapo Esto va pa' largo hermano No cayó en dos días el imperio romano Y era más sostenible que este Aquí es imposible ser del todo consecuente Pero nunca lograrán que sea cómplice y no proteste A eso oscursi sin rebeldía mataría Porque el odio a lo injusto es la más bella poesía ¡Gracias! ¡Gracias!